Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Y desde la cabina de retransmisiones les hablan González y Lama. Ya saben lo que dicen, más vale malo conocido, qué bueno por conocer. Con ustedes el Braga contra el Besiktas. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Vemos a Denliagin, me cuesta mucho Paco, estos nombres exóticos. Si se pone a tocar Manolo no para, tuya mía, tuya mía y de pronto te lo ves plantado delante del portero. Ayer volví a ver por casualidad aquella primera campaña de televisión que hizo Vicente del Bosque sin bigote. Vaya shock que me llevé. Pues sabes, a mí lo que más me chocó, que el tío es un actorazo, pero de Oscar, ¿eh? Podemos ver el equipo que saldrá como local. Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3 Paco, sin exotismo, sin novedades, es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy lucen los extremos. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. Bueno, la verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Prueba el disparo. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Creo que le pegó demasiado arriba. Y otro más, y yo no sé ni cuántos llevamos. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. ¡Tremendo! El meta cumple con su deber. Y detiene ese balón. Se ha quedado solo y atención que puede centrar. ¡Lanza portería! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Decide retrasar la bola. ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido. Abre la lata con este. ¡Gol, gol, 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 gol! Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. Comienza la segunda mitad. ¡Lielich! ¡Tiro peligroso! El meta cumple con su deber Y detiene ese valor Si Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problema Allá va con ganas de comerse al rival Excelente tiro Gol, 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 gol Consiguieron el empate Y dispara El parcero aparece para desmaratar el ataque Y con solvencia Este córner puede romper el empate y decidir el encuentro Aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido Si meten ahora Matarana Gol, 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 gol en el último momento El silbato del Trencilla marca el final del partido Paco, ha jugado un partido flojo Realmente malo Pues sí, no hemos hecho el FIFA para que vengas a jugar de esta manera Chaval Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco Para mí ha sido el hombre del encuentro, Manolo Porque sin su gol en esos últimos instantes No se lleva en el partido Vamos a ver eso SoDido Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.